La radio con información, educación, cultura y entretención se introdujo a fines de los años 20 en los hogares de Chile. Marcó un hito para todos aquellos que contaban con un aparato receptor, donde destacados locutores y periodistas han dejado huella en la radiotelefonía. Y en el Valle de Aconcagua no ha sido la excepción. En su historia, la radio tuvo su apogeo entre los años 40 y 80, aunque también tiene su pasado gris, puesto que también tuvo su tiempo en el que las antenas se silenciaron. Hoy más de 2.000 emisoras de radio que existen en Chile, entre ellas las radios de provincia, como San Felipe, la mayoría en frecuencia modulada, las que dan vida a los diversos acontecimientos que ocurren en esta zona. La radio tiene un rol de poder dar la opinión. Hay una evolución, por supuesto, ahora con las redes sociales. Por eso es un complemento tener la radio con unas buenas redes sociales, su buena página web, streaming, para que la gente esté cada día más cercana a la radio y más próxima también. Es una pena, porque antes yo me acuerdo que había una radio que queda de turno, y ahora no, ahora todos transmiten, pasa como tú dices, bien desapercibido. Pero acá hacemos una actividad con todos los que son amigos y funcionarios de la radio. Hace 73 años que todos los 21 de septiembre se conmemora a los trabajadores de este medio, que surgió a fines de los años 20 como una forma de entretener, acompañar y educar a las audiencias. A pesar de que ahora mucha gente conoce nuestro rostro y ahora la gente puede saber cómo es el locutor o cómo es el DJ, cosa que antes no pasaba, yo creo que igual se mantiene la esencia, la esencia de lo que es la radio igual. Seguimos teniendo esa credibilidad que siempre hemos tenido. Es un día especial, pero ya aún se acostumbra al sistema actualmente de la celebración, que se realiza días antes, no el mismo día. Bueno, por el motivo ya conocido por mucho, por el por qué. Bueno, es el día del trabajador radial, acá yo represento un poco a los más jóvenes, de los que ingresamos acá a la radio Concagua, y una fecha importante y sobre todo por el cariño que uno recibe a la gente, por los saludos y reconocen el trabajo, la rapidez, la instantaneidad, además que entrega la radio, en el sentido de siempre estar ahí. La magia de la radio acompaña desde hace más de siete décadas a muchas generaciones de chilenos y chilenas. Ningún otro medio, por muy moderno que sea, ha podido reemplazar a la radio, porque forma parte de cada ser, de cada hombre y mujer, que consciente o inconscientemente dice, lo escuché en la radio, lo supe por la radio, así informó la radio, pues la radio lo dice todo. Entretención, compañía, saludo, también a las personas que viajan en el colectivo también la entretiene. Así que es súper importante la compañía de la radio. Compañía todo el día, pues compadre, todo el día en la radio. Si no, más fome que chupar un clavo. Sí, pues no, tenés que andar con la radio en el auto, pues si no, no. Aparte, si el pasajero no conversa, la radio te acompaña. Importante para mí. Soy alante contra la radio. En el día del trabajador radial, a través de BTV Valle Televisión, le saludamos a ustedes. Además, queremos tomar una licencia para saludar a todas las personas que hacen posible las radios online, radios comunitarias y las de diferentes establecimientos educacionales. Además, un especial saludo a nuestros amigos y colegas de Radio Superandina, quienes han pasado a formar parte importante de las transmisiones profesionales que se han realizado en el último tiempo. Todo una historia en la radiofonía chilena.